Mis años injustamente, tú bien lo sabes Los celos me vuelven loco y poco a poco te vas de mí Eres ingrata, yo no merezco que así me pagues Al fiel cariño que únicamente sufro por ti Promesas de amor eterno, tú me juraste Y fuiste toda mi vida, mi consentida, mi adoración Solé matarte cuando supiera que me engañabas Pero no puedo, le faltan fuerzas al corazón Como palomas volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer No fue posible lo que soñaron dos corazones Porque me engañas, cobardemente, falsa mujer Como palomas volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer No fue posible lo que soñaron dos corazones Porque me engañas, cobardemente, falsa mujer Ando borracho de celos y sentimiento porque ayer tarde a mi fiesta también enojada quien es ese amigo que ayer te tenía abrazada pero hay que cara que eres traidora mujer tú tienes la culpa que yo de borracho viva tú tienes la culpa que yo de borracho muera sirve me otra copa señorita caminera te quiero tomar por esa ingrata mujer tú tienes la culpa que yo andé la borrachera que yo por tu amor me muera sirveme otra copa señorita cantinera cantinera pero hay que cara que retraidora mujer tú tienes tú tienes la culpa que yo andé que yo andé la borrachera que yo andé la borrachera pero hay pero hay que cara que retraidora mujer ming 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 Ayer cuando dejaste mi querer Pensé que sin tus besos moriría El tiempo ya pasó y pude saber Pensé que estaba equivocado, vida mía Ahora dices que quieres volver Resulta imposible, tú comprendes Te quise, sufrí mucho y te olvidé Se sufre el corazón pero se aprende Se aprende a querer y a sufrir Y a veces a olvidar también se aprende Tú no sabes querérmelo sufrir Ni sabes olvidar, mejor aprender Ahora dices que quieres volver Resulta imposible, tú comprendes Te quise, te quise, sufrí mucho y te olvidé Se sufre el corazón pero se aprende Se aprende a querer y a sufrir Y a veces a olvidar también se aprende Tú no sabes querérmelo sufrir Ni sabes olvidar, mejor aprender Yo no sabes querérmelo sufrir Así te quiero, mejor aprender No le hace que seas paseada Te quiero, mejor aprender Te quiero porque te quiero Porque me nace en el alma No sabías querer No sabías querer Porque eras mujer paseada Y te burlabas Y te burlabas de mí Cuando de amores te hablabas Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Y con el tiempo sufriste Lo mucho que tú me amabas Tú despreciabas mi amor Cuando en tus brazos llorabas Pero llegaste a quererme Así como yo desgabas Pero llegaste a quererme Deja libre mi camino Sigue ya por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte Con los amores de un rico Con los amores de un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo ¡Ay, ingrata! Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza Deja libre mi camino Sigue ya por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Pero búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Vive feliz en brazos de otro amor A mi cariño No le tengas compasión No necesito Ni te pido ya calor Toma la vida Para mí se terminó Vive feliz, feliz, feliz Y dile a tu nuevo querer Querer, querer, querer Que te quiera, que te adoro Y que te de lo que yo siempre quise darte Ya no lo hagas padecer Ya no lo hagas padecer Fuiste muy cruel Fuiste muy cruel Con mi pobre corazón Hasta fingiste Que me amabas con pasión Nunca pensaste Nunca pensaste Que me ibas a enfadar Con tus promesas Que eran pura falsedad Vive feliz, 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 feliz Y dile a tu nuevo querer, querer, querer Que te quiera, que te adoro Y que te de lo que yo siempre quise darte Ya no lo hagas padecer 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 Era noche tal vez de mañana Era noche la vez que se fue No me dijo que rumbo llevaba, no me dijo si había de volver Yo volví a recostarme en mi lecho, pero ya no me pude dormir Desde entonces tan solo las copas han podido ayudarme a vivir Con el vaso de vino en la mano, recuerdo su nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rocola, me sueño en sus brazos y me hago ilusiones Va el mesero y me cobra la cuenta, hasta entonces ya se donde estoy Donde caigo me duermen las copas y ahí me despiertan los rayos del sol Con el vaso de vino en la mano, recuerdo su nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rocola, me sueño en sus brazos y me hago ilusiones Va el mesero y me cobra la cuenta, hasta entonces ya se donde estoy Donde caigo me duermen las copas y ahí me despiertan los rayos del sol Donde caigo me duermen las copas y ahí me despiertan los rayos del sol Donde caigo me duermen las copas y ahí me despiertan los rayos del sol Tendrán que ripar sus reales, yo con mi cuerno de chivo, no respeto federales Del perusalio volando, junto con dos colombianos Traían un avión pequeño, pero muy bien pertrechado Traían buena carga blanca, los amos del contrabando De Culiacán a Tijuana, se ha visto este cargamento También el paso y nogales, tienen que ver en el cuento Nadie sabe, como le hacen, pero van a Sacramento Los chinos de San Francisco, se sintieron invadidos Y aventaron a los guachos, también gente del padrino Y allí escuché la balada, que canta el cuerno de chivo También ponciano de Zika, codiciaba el cargamento Y repasó dinero falso, tratando de derrumbarlo Pero pagó con su vida, en un lago de Chicago La suerte cuando se cambia, se convierte en enemigo Y un 22 de noviembre, lo mata un cuerno de chivo La cabeza, ya la debe, la Gavidia del padrino Necesito olvidar, que te amé con locura Necesito ignorar, que ignoraste mi amor Necesito inventarme, aunque sea una aventura Para darle los besos, las flores, los pesos Quedan para ti Aunque me duela el alma, me borraré tu nombre Aunque me duela mucho, me olvidaré de ti Aunque me vean llorando, y la gente se asombrará Aunque me duele el alma, aunque me duela todo Me olvidaré de ti Necesito ignorar, que te amé ciegamente Necesito aprender, necesito aprender Necesito aprender, a olvidar como tú Necesito encontrarme, a un amor diferente Para darle los besos, las flores, los pesos Que eran para ti, que eran para ti Aunque me duela el alma, me borraré tu nombre Aunque me duela mucho, me olvidaré de ti Aunque me vean llorando, y la gente se asombrará Aunque me duele el alma, aunque me duela todo Me olvidaré de ti Una mañana de otoño, un teléfono más recibí Fue una noticia tan triste, aunque ya esperaba algo así Una mañana de otoño, un teléfono más recibí Fue una noticia tan triste, aunque ya esperaba algo así Era mi amada que hablaba, y hasta entonces comprendí La noticia que me daba, y su voz me dijo así Adiós, no me busques, no te preocupes por mí Me voy de tu lado, no es tu culpa, ni es de mí Adiós, para siempre, imposible, y a seguir El amor se ha terminado, no se puede ser feliz Yo ya esperaba que un día sucediera algo así Pues nuestro hogar lo sentía, una jaula para ti Adiós, buena suerte, si tú lo quisiste así Nunca esperes que te ruegue, aunque tenga que sufrir Adiós, yo te quise, bajo orgullo, pudo al fin Separarnos para siempre, te deseo que seas feliz ¡Gracias! 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 Guantos tiempo busqué tu cariño y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela Porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño y un día me gritaste Me gustan los hombres, me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino Y en una cantina cambié mis canicas por copas de vino Qué coraje me daba conmigo No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo Qué coraje me daba conmigo Yo andaba a descanso Y a mí te gustaban las botas de charro Fui dejando que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los daños caían en mi espalda Que una noche que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso a mi boca cerrada No te pude decir que te fuera Ni quise que vieras Que estuve escribiendo mil veces tu nombre Solo sé que te puse mil brazos Dejé que mi orgullo se hiciera a pedazos Al fin te era un hombre Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Que hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiándote y no odiar Porque respiro por la herida Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Que hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Me gustas completita Tengo que confesarlo No más al saludarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas para todo Con todos los excesos No más de imaginarme Se me enchina la piel Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me estorba la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que no tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Por alguien como tú Por Dios que dejó todo Pareces un lucero No más al sonreír Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y estorban los presentes Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Yo te haría subir Lo mejor que Sans Dambe Y no wides Por favor Quéективo Era un 5 de febrero, hasta me duele contar Se mataron dos valientes, nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente, para poder disparar José no era un buen amigo, nadie lo puede dudar Miguel un muchacho activo, pasante del judicial Lo que pasó aquella noche, nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito, le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente, aquella era su región José monstruoso alegría, cuando escuchó una canción Unos balazos tiró, Miguel pronto se acercó Como él era judicial, le fue a llamar la atención José cumplió su deseo, nadie lo puede negar De morir como los hombres, algunos lo oían contar Quería morir frente a frente, pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan, nadie lo puede olvidar Porque José no era amigo, amigo a carta cabal De las broncas que tenía, nunca se supo rajar Un día salió del aguaje, iba rumbo a Paxingán De pronto miró un retén, el cual sí logró burlar Quería mucho su pistola, no se las quiso dejar Las armas son peligrosas, con ellas no hay que jugar Si te la pide la ley, ¿qué te cuesta si la das? Pistolas son las que sobran, la vida no vuelve más Probablemente ya, de mí te has olvidado Y mientras tanto yo, te seguiré esperando No me he querido ir, para ver si algún día Que tú quieras volver, me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad, y con la misma gente Para que tú al volver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer, y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidado, se me olvidaba que Y habíamos terminado, que nunca volverás Que nunca te quisiste, se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad, y con la misma gente En la misma ciudad, y con la misma gente Probablemente estoy pidiendo demasiado Probablemente estoy pidiendo demasiado En la misma ciudad, y con la misma gente Voy a contar mis copas, por última vez Quiero saber ya por todas, con cual me emborracho Para romper con mis manos, la copa maldita Que me hizo perderte Ya cuando sangre en mis manos, no voy a llorar Quiero sentir en el alma, cuando duele perderte Y que de sangre mi cuerpo, se nuble mi vista Con tu pensamiento Ya para que, para que, para que, para que Quiero la vida Que el vino, que el vino, se encargue de mi suerte Que sin ti, borracho de amor Quiero mi muerte Ya para que, para que, para que Quiero la vida Quiero la vida Que el vino, se encargue de mi suerte Que sin ti, borracho de amor Quiero mi muerte Que sin ti, borracho de amor Y va a ser Iba a ser, una casita De ladrillo Y de tejita Para que Tú la adornaras Música Pero se perdió La siembra No hubo nada De cosechas Y de pilón Un camión Mató a mi punta Música Me tendré que ir Pa'l norte Y pasarme al Otro lado Aunque cruce El río Nadando Música Me dirán Que soy mojado Que pase de contrabando Que le de hacer Si no tengo Pasaporte Música Y si logro Trabajar Lo que gane Lo que gane He de guardar Sin andar De parrandero A mi tierra He de volver Y primeramente Y primeramente Otra junta He de tener Que le de hacer Que le de hacer Que le de hacer Que le de hacer E norte He de hacer Diente Dios, otra yunta he de tener. Diente Dios, otra yunta he de tener. Quiero ver a qué sabes olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a robarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte, sin que sientas que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con el labio y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago me besas. Y esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer nos desamos, no te agachen ni hables de frente. Simplemente la mano nos damos, y después que murmuren la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con el labio y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Hoy que te has ido tan lejos de mí, comprendo lo mucho que sufro por ti. Que yo sin tu amor no puedo vivir, por eso te pido que vuelvas a mí. No importa que digan que sufro tu ausencia, que digan que llevo clavado un dolor. Si lo que me importa es que tengas clemencia, que sepas que te amo con todo mi amor. Yo quiero tenerte muy cerca de mí, yo quiero besarte y ser solo de ti. Quisiera sentirte, hablarte y amarte, y nunca en la vida dejarte partir. No importa que digan que sufro tu ausencia, que digan que llevo clavado un dolor. Si lo que me importa es que tengas clavado un dolor, si lo que me importa es que tengas clemencia, que sepas que te amo con todo mi amor. Yo quiero tenerte muy cerca de mí, yo quiero besarte y ser solo de ti. Quisiera sentirte, hablarte y amarte, y nunca en la vida dejarte partir. Eres tú lo que más quiero en la vida, soy de ti como no es la luz del sol. Donde quiera que estés, prenda querida, te ha de hablar tu corazón de nuestro amor. Corazón, 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 por quien me dejas. Que no ves que me estás despedazando. Que no ves que me estás despedazando. Corazón, 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 por quien te andas paseando de la mano. Corazón, 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 por quien me dejas. Que no ves que me estás despedazando. Que no ves que me estás despedazando. Corazón, 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 por quien me dejas. Gracias.